En el Capitipoí ayer estuvimos en los fiestas de Melcho compartiendo con tantos amigos y hoy ya lo cambiamos, llegamos a esta tierra de Coretina también como en el Capitipoí la tierra de nuestra gente, la tierra de tantos amigos Esta tierra de corriente, tan bendita, tan sagrada la tierra tan venerada, desde uno al otro confín la tierra de San Martín y de aquel verón de astrada Así es, pañador, así es, pañador, vamos a poner un poquito los atletadores, compa porque se están esperando los muchachos atletadores Vamos, 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 vamos a ir, acá son los primeros, terceros ya va a ir, están todos listos y todos preparados los hermanos de Guisa el José de Guisa y el Rafa de Guisa ya están listos porque va a salir un taco, hay que tratar aprovecharlos ya cuando va a la rada, el señor tatero hace el Sion y los mayores presentes, gente de esta bienvenido buscando a estos paisanos, los mayores y todo el mundo, como que vengan con el Rafa de Guisa y el Rafa de Guisa ya están listos con el Rafa de Guisa y el Rafa de Guisa y el Rafa de Guisa entonces, fuerte aplauso para la primera pareja Acá están los equipos, eh. Por Julio Leguizamón y por el paisano Gómez, deje que se abra las puertas y que se va tu asome. Ahí está, ahí está, ahí está, todos preparados. Julio Leguizamón, salió la señorita aquí por ti. Aplausos a los capitipos ahí presentes, che. Aplausos a los dos, che. Un paisano que no sabe que tenga buen humor. Aplausos a los dos, che. Aplausos a los dos, che. Le acertaron los dos laceros. Si fue en forma primitiva, quedó patitas para arriba, como locas entre los yuyos. Ahora se viene Aguito Oliveira y Carlos Oliveira. Los hermanos Oliveira, también campeones. Estaban muy ocupados por acá. Dicen que raro que nos pase antes la fiesta del mecho viejo cariño. Los hermanos Oliveira, che, campeones. Y con gran amigos también de los paisanos. Ahí se va, ahí se va para los hermanos Oliveira. Ahí se va, ahí, 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 ganándolo pa. La vaquillona. Ramón Villani. Bien, compañero. Se fue, pues, la vaquillona. Pero yo alcancé a mirarla. Y es justo de ponderarla. Sin porque lo veía yo. Es claro que la salvo, pero no por no pisarla. Ahí está el amigo Villani, caballero. Ahí salió para las compas que salgan de oro, compas. Qué lástima, che, güero. Ya está, ya compas, listo. Hay que saltar gracias a los muchachos. Que por ahí están atajando el vacuno allá. Porque ahí hay que volver. Por ahí hay muchos pialadores. Y ahora, ahora, doctorado. Qué pasa ahora? Cuánto fuiste? Ya tiró. Ya tiró, no sé. Eso depende de ustedes. Aquí nos salió dos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Buena suerte, compas, che. La gente de Sauce. Ahora vienen Daniel Ibáñez. Y Quinto Rodríguez. Errónea. Irán. Ibáñez, rodríguez. Danielita, Ibáñez. Que ayer estuvo allá en las piedras de Reso. Hace unas líneas gireteadas. Este paisano también. Y ahora también, este. Se dicen que le va hacer un tiro a los algunos, eh. Vamos, Ibáñez. Vamos, Rodríguez. Vamos, Ibáñez. Vamos, Rodríguez. Ahí está. Saludos a todos Silvia, acá estamos en Capitipo I, Los Pagos de Esquina. Capitipo I, Pueblo del Libertador General San Martín, acá Pueblo Libertador, entramos hacia el estero del Ávalo y llegamos aquí al establecimiento del Irupé, la familia de Don Tino Bres. Se llama Paraje Capitipo I, pleno estero y bañado acá. Del Sur Correntino. ¿Qué le parece cómo está el calorcito acá? Mirá los alguaciles cómo están. ¿Alcanzan a ver los alguaciles? ¿Qué significan los alguaciles y el pleno calor? Estábamos sillaos ayer en la fiesta, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. De una mano suéltelo. Gracias, hermano. Felicitaciones nuevamente viejos de ayer. Vamos a ver si hoy está pintando la suerte como ayer viejo. Bueno, ahora nos vamos con Roberto Barrientos y Roberto Sánchez. Roberto y Roberto, Sánchez y Barrientos. Se alcanzan a ver aquí los alguaciles en la maraña, el alguacile volando. Con Sánchez y con Barrientos, voy a encontrar bien alerta, pa' que revolen los lazos y bien se ni abra la puerta. Ahí está, ahí está. Los amigos Roberto. Roberto y Roberto. Ahí está. Guarda que está. Adiós, compañero. Adiós, compañero. Tengo fe, paisano, ché. Tengo fe, esta pareja, compa, que le van a juntar la mano. Hay que pegarle un saco acá, viejo. Se viene, se viene de puerta libre, ché. De puerta libre. Yo cuando sé tirar lazos me sabe gustar que venga de allá del corral que hagan furias. Después va a tener que hacer una demostración de un sinfo como tirar lazos a un sinfo. Experto del acero, gran campeón de pialada. Don Sinfo, ahí el animador. ¿Dónde viene? Sinfo Leguizamón. Este viene José Benítez. Dale, Almirona. Ahí salió la chorrala. Ahí salió. ¡Ah, compañero, compa! Qué lástima, compa, qué lástima, compa. Bueno, ya, linda, para tirar los piales. Bueno, de puerta, compa, que se dañanza siempre y cuando. ¡Hace bien, paisano! Estaba mirándolo yo, y un verso al hombre en argolo. En vez de espiar a la vaca, el hombre se espiará a uno. Ahora viene la pareja de José Benítez y Alejandro Almirona. Ahí está, ahí está. Se va a venir de puerta libre ese. Ahí está, José Benítez y Alejandro Almirona. Lindo donero, che, José Benítez y Alejandro Almirona. Diga, novio, que linda banquillona, che. Bueno, paisano, qué lástima. Ahora viene Fernando Paniagua y Abuel Griolio. Núñez y Núñez, pues, muchacho. Anda el Johnny Pérez de Monte, haciendo la filmación, que es un paisano gaullón, cual un grito en el monte. Debía dejar sin afronte, un verso para su gente. Y pa' que tenga presente, de cariño dejo un cauce, por esa tierra de sauce, en la tierra de corriente. Gracias, amigos. Queremos hablar, amigos de las cámaras de los pagos de sauce, que llegó este gran amigo también. Gracias, gracias, gracias. Dándole algunos relatos por ahí, dándole a conocer las fiestas que tenemos, estos caminos. Bienvenido, amigos. Gracias. Y un buen regreso después de su ranchada, eh. Así que, ahora se va Nahuel Griolio y Paniagua. Griolio y Paniagua, Fernando Paniagua y Nahuel Griolio. Vamos Nahuel viejo nomás. El hermano del campeón solidario, tirando un pial, hasta el pecho lo puso. Nahuel viejo nomás. No, si no son campeones tuburisacas. Aplausos a la paisanada. La pucha que piensa el terro, que el paisano le tiraba, y un buco que le aflojaba, tal vez por ser muy campero. Más lo observé, compañero, que en un verso hecho poesía, yo vi que el hombre corría. ¿Van a traer la hacienda? ¿Van a traer la hacienda? Miren como estamos acá, eh. Vamos mirando un poquito. Alcanzan a ver que todo terreno inundado ahí, allá enfrente. Son todo cangrejales, bañados, como se llaman acá, malesales. Hola, ¿cómo anda mi amigo? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la está pasando? ¿Todo bien? Ahí nos ha disfrutado, una tarde de financiar. Está bien, además acá le estamos filmando para el canal Campero de Facebook y de Youtube. Y las Mirna Rock, también somos de Sauce. ¿Qué le mandamos saludos a quién acá? A quiénes. Está aquí, está aquí, está muy linda para este emprendimiento. Exactamente. Y siempre con la juventud acá. Mi señora y mi hermana. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Va a salir un maoro este o el Pialador? Si sale la abuela ha salido por ahí. ¿Le va a gustar el asado y el vino? Sí. Gracias, gracias. Que siga muy bien, eh. Gracias. Saludos a toda la gente del Pialador. Gracias a todos por acá. Perdón que la señal no es muy buena acá. Estamos en pleno estero correntino acá. Lejos de todo. ¿Esto es cosa de todos los días, amigo o no? ¿Cosa de todos los días por acá esto o no? Sí. La andar caballo entre las macheras y las pampas acá. La hora caballada. Tiene da una alguna isla por acá. Hay haciendo mal para la isla o no? Sí, ahí sí, ahí. ¿Marisco? La lechera La lechera La lechera La lechera Dale monte la lechera La lechera La lechera La Lechera ¡Vámonos! Alor La lechera La lechera Esta La lechera salió el guachito con su destorcedor 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 con su destorcedor